A partir de mañana comienza una nueva etapa que en principio durará dos semanas. Acaban las restricciones reforzadas en Castilla y León. Les contamos cuáles son las novedades desde este lunes. Se extrema la limpieza en el interior de bares y restaurantes. Les desinfectan las máquinas de gimnasios y revisan que todo el género esté colocado en los centros comerciales. Mañana recuperan un poco más de normalidad en estos sectores. Muy buenas noches. Después de casi dos meses, a partir de mañana se puede volver a consumir en el interior de la hostelería. También reabren las grandes superficies y los centros deportivos de Castilla y León. Avanza la desescalada, aunque todavía con algunas limitaciones. Zamora, Alba Villalba. Los hosteleros afrontan esta reapertura con muchas ganas y mucha ilusión. Después de casi dos meses, a partir de mañana podrán recibir a sus clientes de nuevo en el interior de los establecimientos. Todo está preparado y a punto para la que esperan, dicen, sea la reapertura definitiva. En los centros comerciales también se ultiman los preparativos de cara a la reapertura de mañana y hemos visto cómo se daban los últimos retoques a la limpieza, a la colocación de género y también de cartelería, porque cuando comenzó el cierre se iniciaban las rebajas de invierno y ahora toca exponer los productos de la nueva temporada ya de cara al verano. El requisito más firme de la Junta para comenzar a relajar las restricciones es que las UCIs a nivel global se encuentren por debajo del 35% en Castilla y León. Este domingo el porcentaje se sitúa en el 34,4%. Valladolid, Andrea Magdalena. Sí, se mira muy de cerca ese porcentaje de ocupación porque ahora mismo las UCIs se encuentran en ese límite que establece la Junta para empezar a partir de mañana con la desescalada. De momento se va a hacer según lo previsto porque la ocupación de las camas en la comunidad no pasa del 35%. Más de la mitad de las terapias alternativas que ha estudiado el Ministerio de Sanidad se consideran pseudociencia. No está demostrado que sean efectivas a nivel médico. Hoy escuchamos el testimonio de un paciente de esclerosis múltiple. En una consulta de ese tipo le dijeron que podría volver a caminar. Me extrae la sangre, la mezclaba en una máquina cuando tenía ozono y me la volví a inyectar. Y luego también me ponían por el cuervo especies de agujas. No eran agujas de acupuntura, eran especies de alfileres. Ahora sí, ya hay decisión definitiva. La justicia ratifica la prohibición de las manifestaciones mañana en Madrid. El TSJ de Madrid deja a la ciudad sin actos con motivo del 8M. Aprecia alto riesgo de contagio. Hoy en nuestra comunidad se han celebrado algunos simbólicos. Esto que ven es León, con distancia y seguridad. Han pasado 10 años desde que se derrumbó el túnel de Somosierra. Desde entonces el tren directo Madrid-Aranda-Burgos sigue sin funcionar. Las filtraciones de agua son constantes y el abandono de la zona evidente. Sigue cambiando el tiempo este lunes. Comenzaremos la semana con más nubosidad y no se descartan las precipitaciones en prácticamente ningún punto de Castilla y León. Además bajan las temperaturas, sobre todo las máximas.